¡Suscríbete al canal! Y ahí han sido gasificados, hemos sido gasificados. Desde los edificios más altos han lanzado gases, no han respetado los muertos. En este momento la policía se ha quedado con los muertos, con los cajones de los muertos y están dispersando, lanzando gases, amenazando con armas en diferentes calles en las que están todavía las organizaciones porque quieren recuperar a los muertos. Esta es una dictadura, un golpe de estado. La represión que están haciendo los militares es terrible al pueblo. Queremos que eso se denuncie internacionalmente, hermanas y hermanos. Ayúdenos a denunciar.